La Secretaría de Bienestar Estudiantil de la UNCE organizó una charla abierta sobre alimentos, cuya temática abordó las buenas prácticas en la manufactura para obtener alimentos seguros para el consumo humano. Desde la consultora Mistol venimos a brindar la capacitación de buenas prácticas en manufactura para todo el público. Hoy hemos hablado acerca de las buenas prácticas en la elaboración de alimentos, recalcar todas las condiciones higiénico-sanitarias que hay que tener en cuenta, lavado de manos, evitar contaminación cruzada, mantener los alimentos siempre a temperaturas seguras y todo lo que implica elaborar un alimento inocuo que no enferme a las personas. Durante la charla muchos emprendedores realizaron muchas consultas sobre la manipulación de alimentos, la forma de elaboración y también el resguardo de estos para que no sufran contaminación. Puntos muy importantes que quizás uno cree que son obvios, pero bueno, hay que tener en cuenta, digamos, a la hora de la elaboración.